Software gratuito para PC que debes instalar 2022. Si tienes un ordenador nuevo o estás renovando el tuyo, debes conocer esta lista de software gratuito para PC que debes instalar en 2022. Se tratan de diferentes programas para el ordenador que son bastante útiles para todos, aunque algunos sean un poco más específicos, lo cierto es que en su mayoría son opciones de uso general que te serán muy útiles en cualquier momento. Lo mejor de esta lista es que no tendrás que pagar ni un euro por ninguno de estos programas, a menos que tengas intención de hacerte de una cuenta premium en alguna de las opciones, pero en ese caso ya es tu decisión. Aquí encontrarás software de Ofimática, editores de fotos y videos, música gratis para escuchar en el ordenador, almacenamiento en la nube, antivirus, navegadores y muchas otras alternativas que seguro te serán de utilidad. Algunas de ellas las conoces, así que te recordamos sus bondades, pero otras alternativas seguramente no sabías que existían y te las mostraremos. La elección de un software gratis para el ordenador dependerá principalmente del uso que se le dará a ese PC. Tus tareas diarias definen los programas que necesitarás. Por ejemplo, si eres diseñador vas a necesitar un tipo de aplicaciones, pero si eres DJ u oficinista tus requerimientos serán diferentes. Sin embargo, hay software que fundamental en un PC como son los antivirus y la Ofimática. Es importante que tengas especial cuidado en no descargar programas ilegales o que vengan con algún tipo de malware dentro de su fichero. Para ello lo mejor es tener la seguridad de Windows activa y analizar ese fichero antes de instalar. De esta manera estarás lo suficientemente protegido y recordemos que casi siempre hay opciones legales sin coste, desde descargar Word gratis a las diversas alternativas a Photoshop. Vamos con la lista de software gratis para PC que debes comenzar a probar desde ahora. Libre Office Todos crecimos utilizando Microsoft Office como suite de Ofimática y era algo normal tenerlo en nuestro ordenador, pero con el tiempo, la licencia de este software subió bastante de precio y aparecieron en el mercado algunas alternativas gratis que realizan exactamente las mismas tareas. Incluso puedes guardar los archivos con formatos compatibles. Una de estas opciones es LibreOffice. Se trata de una suite de código abierto que incluye procesadores de texto, hojas de cálculo, elaboración de presentaciones, un editor de gráficos vectoriales, un editor de fórmulas matemáticas y una base de datos, todo ello totalmente gratis. Con esta herramienta tendrás todo lo que necesitas de forma local en tu ordenador, especialmente si no quieres utilizar la versión online de Google Docs, una suite completamente en línea que realiza las mismas tareas. Su única limitación es que debes contar con Internet disponible para poder abrir archivos o almacenarlos. Adobe Acrobat Reader Seguimos con las alternativas de software gratis para tu ordenador y no podemos dejar de incluir un lector de archivos PDF, por eso hemos añadido Adobe Acrobat Reader. A diario nos encontramos con decenas de archivos PDF con plantillas y documentos en general, por eso se hace necesario un lector que esté disponible de forma local en nuestro PC. Los PDF que diariamente podemos utilizar van desde un billete de tren que hemos comprado por Internet, la carta de un restaurante o una invitación familiar. Todo lo que nos cruzamos en formato digital a diario puede estar en ese formato. Convertir archivo PDF a Word La ventaja de Adobe Acrobat Reader es que se trata de un programa gratis y es el ideal para estos casos, bastará con descargarlo y lo podrás instalar en el ordenador sin tener que pagar absolutamente nada por ello. WinRar Otro de los programas que son gratis para el PC y que constantemente necesitaremos es WinRar. Siempre necesitamos comprimir archivos pero sin perder calidad en muchos casos para compartirlos y almacenar sin ocupar demasiado espacio. En los momentos que necesitamos enviar ficheros a través de un correo electrónico, así como a través de un enlace en una nube, lo mejor es que sean mucho más ligeros y es a la tarea de WinRar. También, cuando recibimos este tipo de archivos, necesitamos un software específico que nos permita descomprimirlo o en los casos que solo necesitemos realizar lectura. La ventaja de este programa es que es totalmente gratis. GIMP Si no quieres pagar por una licencia de Photoshop o de cualquier otro software de edición de imágenes, puedes tener gratis en tu PC el editor de imágenes Software Libre GIMP, que son las siglas de GNU Image Manipulation Program. GIMP Cuenta con todas las funcionalidades básicas de una suite profesional, como añadir texto, permite realizar retoques en las imágenes, ajustes de contraste, brillo, exposición, color, curvas de nivel, entre otros. Se trata de un programa bastante completo que te permite trabajar en un entorno profesional, ya que es compatible con todos los formatos, además funciona bien con diferentes capas, extensiones y mucho más. Lightworks Hemos añadido otra alternativa que es menos conocida y es Lightworks, pero puede resultar bastante útil, porque además de permitirte realizar edición de imágenes, también tendrás la oportunidad de editar vídeo y todo ello sin tener que pagar absolutamente nada por la licencia. Es una solución ideal si necesitas editar y masterizar contenido en diferentes formatos, admite resoluciones de 2K y 4K, además de material en formatos PAL, NTSC y alta definición. Ciertamente, necesitas un conocimiento previo, o bien, algún tipo de capacitación, ya que es gratis, pero su interfaz no es intuitiva o sencilla. VLC Cuando tu PC es parte de tus herramientas para el entretenimiento, VLC es una opción ideal, ya que se trata de un reproductor de vídeo y audio bastante completo y es uno de los más reconocidos. Con VLC podrás disfrutar de tu contenido desde el ordenador, pero también es posible conectar nuestro PC al televisor, así poder ver en pantalla grande el contenido como si de un servicio streaming se tratase. Con esta herramienta podrás descargar vídeos de internet, grabar el escritorio, convertir vídeos en diferentes formatos, entre muchas otras alternativas, pero lo mejor de todo es que es gratis. Spotify Si te gusta la música mientras trabajas en el ordenador, puedes utilizar gratis Spotify, aunque debas escuchar algo de publicidad y sea un poco más limitada. Esta herramienta de música streaming se encuentra disponible para el ordenador con su propio cliente, simplemente debes ir hasta la web oficial y descargarlo en PC. La variedad musical de Spotify es bastante conocida y además es muy sencillo de utilizar, ya que toda su interfaz es bastante intuitiva, así que podrás empezar a reproducir en segundos una vez que esté instalada. Una ventaja es que no tienes que pagar obligatoriamente si no quieres la versión premium, además es posible sincronizar en diferentes dispositivos, solamente debes utilizar las mismas credenciales para poder abrir la sesión en la plataforma. Necesitarás contar con internet permanentemente para utilizarlo. Google Fotos Pasamos ahora a la sección de almacenamiento en la nube. Los servicios en la nube pueden ser bastante caros, sin embargo, si realizas una combinación de ellos para almacenar diferentes archivos, seguramente no necesitarás pagar. El primero que te nombraremos es Google Fotos que es bastante conocido. Esta alternativa te permite mantener un respaldo sincronizado de tus fotos sin tener que llenar la memoria de tu ordenador y además te permite disponer de ellas en cualquier momento y desde cualquier otro dispositivo. Este programa posee un editor de imágenes que te permitirá realizar ajustes a tus fotos si deseas y también puedes tener el cliente disponible en tu PC. Así, será mucho más sencillo sincronizar imágenes y también tener acceso a lo que hayas subido desde otros dispositivos, como el móvil o el tablet. Cuenta con diferentes tipos de herramientas y posibilidades, incluso te permitirá imprimir fotografías directamente desde el propio software. Dropbox Otro de los servicios en la nube que puedes contemplar para complementar tu almacenamiento gratuito es Dropbox. La herramienta tiene una versión gratis y además te permitirá utilizarlo con un cliente en el ordenador como si de un disco se tratase, así que puedes mover ficheros, subir y bajar contenido de forma muy natural en tu ordenador. El almacenamiento gratis de Dropbox llega hasta 2 GB. Luego de ello deberás pagar. En sus planes de suscripción te ofrecen alternativas de hasta 3 TB. Como estamos hablando de opciones gratis, podrías combinarlo con la siguiente alternativa de esta lista y así ampliar tu almacenamiento sin pagar. P-Cloud Otra de las opciones para almacenamiento gratuito en la nube es P-Cloud, una herramienta menos conocida pero bastante robusta. Te permite conseguir hasta 10 GB gratis de almacenamiento sin tener que pagar nada. Sin letras pequeñas. Esta plataforma cuenta con un cliente que se integra en tu PC como un disco duro más, en el que podrás gestionar todos tus ficheros y contenido como si fuese almacenamiento interno, además podrás tener acceso con la misma cuenta en diferentes dispositivos y sincronizar los archivos. Avast Llegó el momento de hablar de antivirus para Windows, pero no de cualquiera, sino de los que son gratis. Especialmente consideramos que Avast puede ser una alternativa por ser un servicio sin coste que te ofrece verdadera protección en tu ordenador. Podrás proteger tu PC en el sistema de archivos, correo electrónico, navegación web, mensajería instantánea y además incluye un escudo de comportamiento. Este es un producto seguro y además funciona bien, de hecho recibió el sello a producto mejor valorado. Aunque en los últimos tiempos Avast se ha visto envuelto en algunas controversias, lo cierto es que es un antivirus de buena calidad y lo mejor de todo es que es totalmente gratis. Avg Hemos llegado a la última alternativa de la lista y se trata de otro antivirus, si es que prefieres no utilizar Avast, se trata de Avg. Este es otro software gratis que puedes descargar ahora mismo en tu ordenador sin ninguna limitación, de acuerdo con el sitio Avenida Comparatives, se trata de uno de los antivirus más completos y equilibrados en los últimos dos años. Cuenta con una protección básica sin coste que puedes descargar desde su página web, te permite bloquear enlaces y descargas, detiene virus, analiza el ordenador, detecta malware y spyware. Ciertamente, Windows Defender puede ser más que suficiente, pero Avg es una alternativa que probar en los casos de que no quieras activar la protección de Windows de manera nativa. En general, estas 12 alternativas de software son excelentes opciones para que puedas complementar el funcionamiento de tu PC y así garantizar que tengas una mejor experiencia, sin gastar nada por instalarlo y sin requerir Internet en todo momento para que puedan funcionar, en la mayoría de los casos. Dejo en la descripción de este vídeo los enlaces para ir a las descargas.